Abordaremos en primer lugar la diferenciación de tildes diacríticas en el caso de palabras de una sola sílaba. Te voy a pedir que tengas a la mano la tabla número 1 de diacríticos y te vas a dar cuenta de que en realidad son muy pocos. Estamos hablando de 9 conjuntos de palabras, 9 pares de palabras. Entonces, cuando a las personas les parece que esto es lo más difícil de la acentuación, yo me sorprendo porque en realidad es lo más sencillo. Si te voy a pedir que de hacer falta, pues memorices este material. Lo digo porque en este caso se trata de una convención, de una norma establecida que nos señala que hay ciertas palabras que tienen que llevar tilde y otras que no, para indicar, como te he adelantado, diferencia en el significado, primordialmente diferencia gramatical. Esta tabla ha ido sufriendo una evolución a lo largo del tiempo, principalmente a finales del siglo XIX. La diferenciación de tildes diacríticas era enorme. De hecho, a partir de ahí surgieron muchos acentos superfluos que posteriormente fueron desapareciendo durante el siglo XX y aún en este siglo XXI desaparecieron. Hace algunos años los últimos que eran superfluos. Entonces, estamos en este momento en un estado de situación, yo diría, envidiable. En la que nada más hay 9 esfuerzos de memorización que tienes que llevar a cabo. En esta lista encontramos palabras de una sola sílaba, como te digo, seguramente muchas de ellas ya las dominas. Vamos a trabajarlas en el siguiente segmento a través de un ejercicio. Entonces, en este momento solamente voy a dar una explicación amplia. Si me sigues en tu tabla, vamos a ir analizando en el orden que ahí aparecen. La diferencia entre tú con acento y tú sin acento es que la primera de ellas es un pronombre personal. En cambio, la segunda sin tilde es un adjetivo posesivo. Entonces, para que no tenga acento la palabra, debes fijarte siempre en qué aparece a mano derecha. Si aparece un objeto o algo que pueda ser de tu posesión, estaremos hablando de un tú sin tilde. Por ejemplo, en admiro tu constancia, la palabra constancia te da la clave. En cambio, en creen que tú tienes la razón, observa que a mano derecha de ese tú con acento, que es un pronombre personal, aparece un verbo. Esta es una clave sencilla que te va a servir también para otros casos de tildes y acríticas. También quiero advertirte de la palabra ti, porque mucha gente la asocia, que es un pronombre personal como tú, y efectivamente lo es. Pero tú lleva tilde para diferenciarse de tú de posesión. Tú dijiste que tu libreta era azul, pero en el caso de ti, solamente es pronombre personal. Nunca diríamos ti casa, por ejemplo. Simplemente vamos a decir esto es para ti. Entonces, como no hay posibilidades de que se confundan los significados, pues ti jamás llevará tilde. Otro ejemplo de diferenciación diacrítica que seguramente ya conoces es él con tilde, referido al pronombre personal, como en el caso él pensará lo correcto o y qué pensará él. Y él sin tilde, que es un simple artículo en singular masculino, como en la frase ya llegará el día. Después viene una combinación sí sin tilde y sí con tilde. Quiero que te fijes que en cada uno de los casos hablamos de dos significados. Sí con tilde diacrítica es tanto para pronombre personal, por ejemplo, lo pensó para sí o estaba fuera de sí, o se dijo a sí mismo. Y también para utilizarlo como adverbio de afirmación, lo que sería contrario a no, como en la frase contestó que sí. Sin tilde es cuando lo utilizamos como conjunción en frases condicionales. Por ejemplo, si estás de acuerdo, firma el papel. También se usa para referirnos a la nota musical, esto es, con uso de sustantivo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Te equivocaste al dar el si bemol. Otro par de monosílabos con diferenciación diacrítica es te y te. Te con tilde es un sustantivo y lo utilizamos con el significado de planta o bebida. Por ejemplo, el te de tila tranquiliza. En cambio, en su uso normal como pronombre átono, esto es sin fuerza, es sin tilde. Mañana te diré la verdad. También puede ser utilizado como el nombre de la letra T. Por ejemplo, escribió una T minúscula. Sería en este caso sin tilde. La siguiente pareja de monosílabos es se sin tilde y se con tilde. En el caso de la partícula sin tilde, pues es ese uso constante que utilizamos de pronombre. Admitió que se equivocó, aquí se trabaja mucho. En cambio, con tilde es referido a conjugación verbal, sea del verbo ser o del verbo saber. En el caso de ser, sería en el ejemplo, por favor, sé sincero con ella. Y en el caso de saber, no sé si llegaremos a tiempo. La pareja mi sin tilde y mi con tilde es similar a tú y a tú en cuanto a su función. Mi sin tilde es un adjetivo posesivo y por tanto siempre encontrarás a mano derecha un objeto que es poseído. Por ejemplo, conocerás mi valentía. La clave ahí te la da la palabra valentía. Además, mi sin tilde es una nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Como en el ejemplo, concierto en mi mayor. Y mi con tilde es el pronombre personal. Esto es de mí para usted. Hay una pareja de monosílabos muy importante con un uso que te tiene que quedar clarísimo, que es el más sin tilde como conjunción y más con tilde como un adverbio principalmente utilizado como cuantificador. Aquí te voy a dar una clave. En cualquier momento que tengas que utilizar la palabra más, te voy a pedir que pienses en función de sustituirla por la palabra pero. Y eso es lo que te va a dar la clave. Si ese más puede ser sustituido por pero, definitivamente se trata de un más sin tilde. En cambio, si no admite la sustitución, sin duda necesitarás ponerle tilde. Esto es así porque más sin tilde es una mera conjunción. Como por ejemplo, quiero ir más no puedo. La prueba está que si decimos quiero ir pero no puedo, se oye perfectamente. En el caso de más con tilde, sería imposible hacer la sustitución por pero. Si te das cuenta, necesitamos más hojas. Debe ser con tilde porque sería imposible sustituirlo por la frase necesitamos pero hojas. Otra combinación clásica de monosílabos diacríticos es de con tilde y sin ella. Aquí es muy importante saber que la palabra de que lleva tilde es única y exclusivamente la conjugación del verbo dar. Le pido que me dé su apoyo. Lo cual no significa que todas las conjugaciones monosílabas del verbo dar deban llevar tilde. Toma muy en cuenta esto porque es muy frecuente ver por ahí que las personas le ponen una tilde a di porque lo asocian con el verbo dar. Sin embargo, di, aunque también puede significar di de decir, los dos son verbos, entonces no hay una diferenciación gramatical. Sin tilde es una de las tantas preposiciones que tenemos en nuestro idioma. Por ejemplo, hablemos de política, aunque también puede ser el nombre de la letra de. La de es una consonante sonora. Dejo para el final en esta tabla una combinación que en realidad no es estrictamente monosílaba, pero entra también en esta categoría. Me refiero a aún, que en realidad sin tilde diría aún con diptongo y aún con tilde rompiéndolo. Independientemente de cómo lo pronunciemos, es muy importante hacer esta distinción. Aún con tilde puede ser sustituido perfectamente por la palabra todavía. Así que en el ejemplo espérame, aún no termino, como podríamos decir espérame, todavía no termino, eso es lo que nos da la clave para saber que tenemos que ponerle tilde. En cambio, aún o aún, como quieras decir, con diptongo, sin tilde, será así, escrito de esa manera, cuando pueda ser sustituido por la palabra incluso. Por ejemplo, no iré, aún si me lo ruega, podría sustituirse por no iré, incluso si me lo ruega. Por tanto, esto nos da la clave para dejarlo sin tilde. Como ves, son los únicos diacríticos monosílabos que existen. No hay más. Entonces, que no se te pase por la cabeza ponerle tilde a ti, ponerle tilde a di, porque esos no forman parte de este listado. También quiero hacer una alusión muy importante a un elemento de novedad. Hace muy pocos años, concretamente en el año 2010, se eliminó de esta lista de monosílabos diacríticos la palabra O. La palabra O es una conjunción y hasta hace poco tiempo se colocaba tilde diacrítica para que hubiera una diferenciación con respecto a los números y que no hubiera por ahí una confusión si se decía 4 o 5, que pareciera 405. En fin, independientemente de que esto pudiera ser realista, el caso es que la academia ha borrado esta diferencia. Así que, de aquí en adelante, cada que veas una O, no le pongas tilde. No importa que esté entre números, entre palabras, en cualquier situación se comporta como una conjunción y no hace falta marcar este rasgo. Tómate un momento para repasar esta primera tabla de tildes diacríticas y te voy a pedir que lleves a cabo el ejercicio número 1, que revisaremos en el siguiente segmento.